Bienvenidos a nuestros valores. En esta ocasión visitamos el hogar del señor Pedro Rosco de San Pedro Zacatepeques en donde compartimos parte de su historia en la elaboración de telas típicas a través del telar. Acompáñenos y sea parte de la historia de hoy. Iniciamos contándole que el telar es un aparato construido con madera que puede ser artesanal o industrial. Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias, bastidores, verticales y horizontales. Los telares industriales se clasifican según el tipo de tejido que producen, hay planos, haquard, circulares, triaxiales y rachel. El telar que utiliza don Pedro fue creado y tallado con madera pura. Allá inicié trabajando como en el año 1965. Principié aprendiendo con hacer huipiles. Ahí estuve haciendo huipiles varios años y de ahí me trasladé para acá a San Pedro también. que trabajé con, le dije un turrufino bravo. Ahí las telas que yo hacía eran cortinas. Principié con cortinas lanzadas y de ahí cortinas matizadas. Hicimos eso y ahí empecé con telas de camisa. Don Pedro es una de las pocas personas que mantienen esta artesanía practicada como un trabajo que desde años atrás ha servido para el mantenimiento y el sustento de su familia. Con el resultado de su trabajo ha hecho de sus cuatro hijos personas profesionales. Hasta la fecha mantiene viva el arte de las telas típicas. Según él es una tradición pura de San Pedro Zacatepeques. Ahorita sí ya son muy pocos, muy pocos los que están trabajando. Ya se está perdiendo esta artesanía, ya se está perdiendo, pero yo exhortaría, invitaría a los señores, a los jóvenes que saben este oficio, que lo sigan, que lo sigan, porque si no esto se muere, se muere. Y esto es lo típico de San Pedro. El telar está compuesto por varias partes que son fundamentales. Si alguna de estas hiciera falta, sería imposible la elaboración de las hermosas telas típicas. Las partes del telar son los siguientes. Estos son los pilares, miren, los cuatro pilares, las cuatro esquinas. Estas son cadenas que amarran. Los que están aquí arriba y los que están abajo son cadenas. Ahora esta parte es plegador, miren, donde se plega la tela. Por eso le dicen plegador. Estos son mesetas, miren. Esta parte son mesetas. Este es antepecho, donde uno trabaja. Y la parte que está atrás también es parte del antepecho. Esta es la caja del telar, miren, donde va puesto el peine. Y estas le llamamos viadura. La viadura está compuesta por cuatro, ocho bizaroles, miren. Cuatro arriba y cuatro abajo. Y esta es la lanza, miren. La base, porque sin esto se viene, regresa toda la tela. Ya poniendo esto, ya no. Y estos son puntales, miren. Los puntales para puntalar el telar para que no corren. A pesar del cansancio que implica este trabajo, asegura que es más fuerte el amor y el empeño en la realización de este arte. Ahora nos enseña parte del proceso de elaboración de telas típicas. Me ha gustado. Yo le puse mucho amor, mucho cariño al trabajito. Y por eso es que estoy todavía luchando, estoy trabajando. Como le cuento, ya los años, ya tengo como 45, 48 años de hacer estas telas de diferentes clases de telas he hecho. Y lo he puesto un amor, me he sentido cansado, pero el mismo amor del trabajo me ha levantado y he seguido adelante con mi trabajito. Les voy a remostrar cómo es el tejido, el movimiento que lleve. Porque aquí trabaja pies y brazos, vista, todo, casi todo el cuerpo. Trabaja, miren, así se empieza, miren, así. Esto va tejiendo, miren. Esto es lo que va avanzando, eh. Con las manos y los pies se trabajan, miren. Y la vista también, que es lo principal para ver, ah, si está saliendo bien o no. Es agradable visitar los hogares sanpedranos y marquenses, en donde hasta la fecha se practica una costumbre o tradición. No cabe duda que Guatemala está lleno de valores. Lo que corresponde a nosotros es saber mantenerlos, practicarlos y, en todo caso, respetarlos. Gracias por ver el video.